Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fue un poco cansada, la verdad, porque tengo que entregar una práctica mañana y... se me ha recordado que me quedé conmigo, saliendo. Fue un poco fastidiado, sí, hacía algo de las becas, de arena afuera, de la pastilla. Fue un poco cansista y no me la dieron, venga, tío. ¿Para qué más? Tío, que es bien. Sí, va. ¿Te apetece que nos sentamos junto a ti o...? Venga, va. Pues, como te decía, tía, que no me lo han dado y que es algo que quería hacer no solo por mí, sino... por demostrarle a mis padres que podía hacerlo, que era un reto que me había propuesto y quería demostrarles que lo iba a conseguir, que lo podía hacer por mí mismo. Y me siento... me siento bastante frustrado, la verdad. Ya veo. Aunque para mí no resulte tan grave no poder ir al extranjero, voy a dejar de existir por unos momentos y me voy a poner en el lugar de Santi. Llegaba, yo qué sé, tía, un mes y pico preparando toda la documentación, todo el papeleo, currándome los exámenes para que me dieran la beca. Y no lo he conseguido, tía. Y ahora no sé ni siquiera cómo voy a llegar a casa, qué voy a hacer. Te sientes frustrado, decepcionado. La verdad es que comprendo su sentimiento de inutilidad, porque creo que me comentó que le habían educado durante toda su vida para destacar. Sí, la verdad es que comprendo su desmotivación, su decepción, su tristeza. Bueno, entiendo cómo te sientes. Claro, era importante para ti. Recuerdo una vez una situación similar, cuando suspendí aquel examen que era tan importante para mí. La verdad es que puedo entender cómo se siente, pero igual... Este no es el momento para pensar en mí, es el momento de pensar en Santi y apoyarle de la mejor manera posible. Ya te entiendo. Pero, Santi, ya verás cómo encontrarás los recursos. Yo veo que tienes un montón de recursos, que tienes un montón de alternativas. Y cuando te vayas sintiendo un poquito mejor, verás cómo resuelves la situación, cómo las has resuelto siempre. Pues sí, vamos a ver lo que sale. La verdad es que me ha servido... Primero te agradezco que me hayas escuchado. Y por lo menos ya siento que lo he soltado y lo veo un poco más claro. Gracias. Genial, gracias a ti.